Pastel de berri sin gluten Partimos batiendo 3 claras de huevo y reservamos. En otro bowl ponemos las 3 yemas, unas gotitas de extracto de vainilla y 2 cucharadas de miel. Agregamos media taza de harina de arroz integral y media taza de almidón de mandioca. Un chorrito de agua, mezclamos bien y por último sumamos una cucharadita de polvos de hornear. Esta mezcla la incorporamos a las claras. En un molde de silicona ponemos la mitad de la mezcla y un cuarto taza de berris entre frambuesas y arándanos. Agregamos el resto de la mezcla y otro poco de fruta. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados por entre 30 y 35 minutos. Decoramos con mermelada de damasco y con chips de coco orgánico. Y tenemos un super pastel libre de gluten y de lácteos.